Y esta es la banda yunilense pariente, Puritito Guanajuato Nací y crecí en un pueblito, sembrando entre las parcelas Siendo el mayor de once hermanos, vivíamos en la miseria Trabajando desde niño, nunca pude ir a la escuela Yo miraba a mi padre, lo mucho que él se esforzaba Por sacarnos adelante, eso era lo que él deseaba Pero el gasto era muy grande, su sueldo no le alcanzaba Un día viajé a la frontera, pa' los Estados Unidos Con apenas quince años, era un muchacho atrevido Y de ilegal me crucé, a la tierra de los gringos Aunque no conocía a nadie, encontré un buen trabajo Trabajando en construcción, al mando de un mexicano Y ahí le va a toda mi gente que se encuentra en Estados Unidos Pariente, un saludo y ánimo Fue en el mes de abril recuerdo Cuando salí de mi rancho Entre llantos de mi madre Me dio un beso y un abrazo Se le rompió el corazón De partir a su muchacho Han transcurrido los años Mi suerte mucho ha cambiado Y aunque ahora tengo dinero Me siento muy desdichado Porque ya perdí a mis viejos Y él no era mis hermanos La vida me ha enseñado Que no todo es el dinero Y por salirnos de pobres Perdemos más por lo menos Tengan presente mis compas Que andan en el extranjero